Y si no te cae, tú se le llamo Tú no estás maduro, todavía eres tú Pa' qué? Pa' meter el guante Pa' meter el peso Tú no estás maduro, todavía eres tú Pa' qué? Pa' meter el guante Pa' no marte y marte ¿Qué tú sabes? Tú estás maduro, todavía eres tú Pa' qué? Pa' meter el guante Pa' meter el guante Un reto maduro Voy a llegar a eso Todo lo que tenemos los latinos Nos lo hemos ganado Una uvia miqueta de Perú Gente como están Muy buenas tardes Buenas noches para algunos Este es el primer programa Que vamos a hacer después de tiempo De la nueva temporada Que ya es la temporada 2024 Tenemos un invitado Internacional Muchos lo conocen como solista En su carrera también Con los cuatro de Cuba Y nada hermano, como está todo por allá Así que todo bien Todo tranquilo Te iba a decirte que Vos estás en Cuba pero Vengo mucho acá Perú Porque me contratan mucho Vivo por nada a tu ave Cuéntame un poco Cuando fue ese momento En el que tú iniciaste Ya como cantante Bueno hermano Esta como La iniciación como tal Profesional Bueno eso fue Cuando fui a la agrupación de los cuatro Antes tenía 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 Hace un bar Pero así como Otro profesional Fue con los cuatro Hace 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 22 años Los cuatro Los cuatro fue la agrupación Que te sacó de Cuba A hacer música Tranquilo Los conciertos Prácticamente vacío Todo lo que empieza De poco a poco Así empezamos Nosotros acá en Perú Subieron bastante rápido Con el tema No recuerdo lo que tengo yo Yo creo más bien Que la agrupación Fue el tuve que va Los cuatro de nuevo Tocándote el corazón Que fue el primer tema Que se metió acá En el color En la calle Fue el tuve que va Después el tema Con Tania Pantoja Te acuerdo lo que tengo yo Y después Para el tema Que reventó Después El disco Completo Empezó a caminar En las calles De Perú Pero el tema Que reventó Como tal Como reventó 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 Ya que no Terminó de reventar Fue Ese hombre Pero ese fue Con Los Barrasa Con Los Barrasa Los Barrasa Yo me acuerdo También el concierto Que hubo acá En el Callao Te acuerdas Del concierto En el Callao Allá Arrancar una vuelta Arrancar una vuelta Del estadio No somos vida Sí Claro Estaba Tito Nieves Estaba Andy Montañez Estaba Ismael Miranda Que son artistas Establecidos Pero que no estaban Necesariamente No están necesariamente De moda en ese tiempo Pero ya tienen Un nombre ganado Así mismo es Lo que pasaba Con Los Cuatro Era que Era la agrupación Que estaba Atacando fuerte Que estaba Andando por aquí Por allá Con los temas Que sacaban No, abaste Era un sueño Diferente Fue una revolución Porque los cuadros Hacen un sonido Diferente Otro sonoridad Con pleno Que revolucionó De hecho Hoy en día Lo que la música Que tú escuchas Fue de las dos 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 Fue de los cuatro A lo que hacíamos nosotros Los arreglos Tanto la estructura Como los arreglos musicales Como las armonías Todos son los cuatro Si los cuatro Fue de las dos Que caminó mucho Que fue Una cosa Que los cuatro Era único Es decir Que no había Que todo el mundo Pudiera hacer Lo que hacíamos nosotros Y Diferente Si nos vamos Un poquito Antes de los cuatro Y yo te pregunto A ti En qué momento Tú te das cuenta O dices Quiero ser cantante Hasta la edad Que me digan Los hermanos Usted debería ser cantante Con esa mano Que tú tienes Y yo me quedé así Yo de donde Yo cantaba Porque me gustaba Porque yo oía las canciones Y cantaba arriba Las canciones De Marantos Y Los Jafiros Y un poco Usted me dice Vamos a hacer un pringuito Vamos a cantar juntos Y él es rapero Y yo era malo Y como yo Hicimos un proyecto De hecho Nosotros viajamos Por la isla Por el proyecto ese Nos fuimos A varios lugares En Cuba Por el proyecto ese Y la gente le gustaba Bastante Enquísimo Bueno Afortunadamente Afortunadamente Puedo irse al país Y yo pude seguir Y hice otro proyecto Con otra mitad Y ya La man Es la mano de clase Y ya La timba Con reggaetón Ya no Hacíamos La más Hacíamos De clase Y yo En la timba Con reggaetón Y de ahí Ya se le brinqué Para los cuatro De ahí Ya Empecé A Yo te digo A mí Como salsero Timbero Hermano Yo soy charanguero A muerte Imagínate A mí me encanta Esto de No mire la cara Tú la madre Todas estas cosas A mí me Tú sabes Y el público Alimeño Tiene bastante eso Pero este Lo que hicieron los cuatro Fue darle Ese golpe De la timba Pero también Un poco de Un poco menos De agresividad Al momento del desarrollo De la canción Si te das cuenta ¿No? Porque tiene bastante Esto De empezar suave De ahí Ir subiendo Ir subiendo A ver Esa le pide la cosa Esa le pide la cosa A ver Los cuatro Es una locación Que no canta timba Como que Ni canta salsa Es timba Que es timba Con reggaetón Es decir Que nosotros somos Cantantes urbanos La gente Se nos donan Es al ser Yo La gente La base A mí es reggaetón Yo lo que siempre He cantado Señor reggaetón O sea Antes de entrar Los cuatro Le he cantado El reggaetón Y los cuatro De hecho Viene una locación Que se llama Edica Que era Eduardo Mora Que era El director De su educación Eduardo Mora Cantaba en Estados Unidos Que era reggaetón De ahí sale Gobernández De ahí sale Gobernández Que es el director De los cuatro Y es que La cantante Dedica Hace el grupo Madre Hace los cuatro Y entra Hace el grupo Por eso Siempre Lo que cantaban Los cuatro De hecho Las canciones Que yo escribía Que ellos cantaban De las que yo escribía Eran canciones De reggaetón Que se veaban Lo que pasa después Que se encontró La función De Encontrar Entra frances Que todos los jueves Que eran Músicos Y aprendan A funcionar Latín Bajo De reggaetón En algún momento Fueron cuatro Entonces Si en algún momento Si fueron cuatro Edica Edica Que es la base Donde vienen Los cuatro Que era la primera Arupación Cuando era un niño Estaba Edica Era Eduardo Damián Y Jorge Hernández Y Ellos lo cantaban Era reggaetón De ahí vienen Los cuatro Eduardo Que era el director De Edica Se queda En una gira Y viene Verleternas Ogrito Se une con Damián Y metan primo El príncipe El actual Tiger Los cuatro Y ya con los cuatro Que era Ogrito Damián El Tiger Y el DJ El se le va en cuatro ¿Y en qué momento Ya en los cuatro Comienza ya a ver Esto de Darle un sonido Más vivo Más cosas Meterle batería Con Este Porque ustedes ya Tenían trombón Me acuerdo Tenían vientos No A ver Los cuatro En un principio Hacían reggaetón Reggaetón Hacían música electrónica Pero como nosotros Vimos en Cuba Hacer La música cubana No solo los cuatro Con la vaina Que hicieron Que hicieron En ese momento Los cuatro Funcionaron el reggaetón Con la timba Fran En metra Hicieron un sonido Diferente Que Era con una caja No sé si La baja De una caja De ahí Ni que De un Chacón Chisclá 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 Bueno Arriba De esa caja Se montó La timba Se montó El piano Montaron El piano Montaron El drum Montaron Los pasajes De timba Y sonaba más Antes sonaba más Al reggaetón Antes funcionaron Antes sonaba más Al reggaetón Porque era mucho Mucho más Electrónico Tú como Como parte Del proyecto ¿Qué tanto Te sientes Como te lo digo Como compositor Tú Mi hermano A ver Yo No 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 Me siento Compositor Tampoco Me siento Estéprete Yo me siento Artista Me siento Cantante Me siento Músico Aunque no Estudio la música Pero La escucho La siento La puedo Proyectar No la puedo Escribir Pero si la puedo Proyectar La puedo Llevar Al plano Al plano Real Me siento Músico Es decir ¿Con qué te puedo Decir con esto? Yo puedo cantar Lo mismo Una propuesta Que tengo Una persona Una canción Que no se ha conocido Que puedo Cantar Una administración Que voy a hacer Un call Con una canción Que sea Un palo ¿No me entiendes? Lo cual Que el estilo Lo mismo Timba Reggaetón Bachata Bala Yo canto Yo me siento Músico Esta canción Antes Era Más Llevedonero Antes Lo mío Era Redundo Más Urbano Que Lo que a veces La gente No entiende ¿No? Eso es parte De curarse Uno mismo ¿No me entiende? De curarse Uno mismo De sentirse bien A veces Con uno mismo También Haciendo las cosas Que hace Tienes que disfrutarlo Para que la gente Sienta Que le transmites Hay tantas cosas De los cuatro Que no son Super pegadas Acá Pero que Son buenas Como hay temas Que si suerte ¿De acuerdas De Cántalo Conmigo Que le dijeron A Perú También Esa razón Súper bonita Súper buena No se le dio La promoción De vida No se Si el público No la aceptó Como era Correspondiente No se No se Que va Esa razón Estaba Súper linda ¿Cómo llega Este Este punto de quiebre En el que Nordland Se separa De los cuatro Porque acá en Perú Fue algo Como Hicieron Unos cuantos shows Desaparecieron Un tiempo Y regresaron Los cuatro Pero ya no estaba Nordland Así es como lo vio La gente aquí Porque eso fue 2018 creo 2018 Si no Si eso fue Un año antes De la Goy E ingresó Alexis Zamora Que es muy bueno Que es un tipo Muy Super buen Cantante Pero Nordland ya no estaba Y la gente Se quedó Como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasando Pasando Ajá Me mando Eh En los cuatro Pasaron 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 Las cosas Que a mí no me gustaban Directores de la negociación Empecé a hacer cosas Que a mí no me gustaban Aparte Que en la parte económica También me estaba Apectando Mi hermano Decidí que era el momento De abrir mi camino Porque hacer mi camino ¿Sabes? Decidí no No depender más Mi hermano De De una tercera persona ¿Entiendes? Ya lo que va a hacer Es que sea conmigo Si son diez Son míos Si me jodó Un diez Me lo jodé Un mil Y si salí Pues ¿Qué me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Claro Cuando uno Claro Cuando tú Depende de una De cierta persona O de cierta persona El comportamiento O la actitud De esa persona Afecta a uno Como quiera que sea Directo o indirectamente ¿Tú me entiendes? ¿Te sentías limitado En los cuatro? A veces Tienes que hacer esto Y quizá Tus ideas No puedan Fluir Muy limitado Muy limitado Te explico por qué La persona Que al lado Mijo Es la persona Que es A su manera ¿Tú me entiendes? Ajá Entonces Cuando 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 Uno está Sobresaliendo Con encima Deberiéndome Que hacer Son cosas En la personalidad De cada Pues Que eso Es un A ver De Tiene Lo suyo ¿Tú me entiendes? Entonces Él Yo me limitaba Mucho A él Sobrecatar Mucho Para que Él no Entiende Si Para evitar Las situaciones Y yo Mi hermano Yo estaba Yo me sentía A su apartado Ahí Y decidí Que era momento De hacer mi camino De hecho Si Si te hubieses Sentido Cómodo Y te hubiesen Dado tu lugar Como Cantante Dentro de la Agrupación ¿Hubieses Continuado? ¿O sientes Que no? No Claro que sí Mi hermano Sí 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 Claro que sí Si Si A cosa Hubiera sido Como Ayer No sé Yo Estuviera En esa Agrupación Porque yo En la Agrupación Fue La La Me Punté ¿No Entiendes? Se Hicieron Muchas Cosas Se Pasó Trabajo Ahí En Este Trabajo Porque Como Vimos Lo Pasaron Todo Porque Están Pasó Un Pequedo El Cero Empezamos Como Es que Dice El Cero Porque El Piso Completa ¿No Entiendes? Y Empezamos Como Si Fueron Grupo De Cero Cuando Yo Empezamos A Boc A Boc 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 La Gente No Creía En El Proyecto Las No Creían Los Cuadros Porque Los Se Fueron Al Piso Cuando Empezaron A Cantar Ahí Pero Poco A Poco Se Fue Superando Nos Fue Superando Hasta Cambiéndolo Lo Valoramos Y Si Me Hicieron Dado Con La Que Yo Crecí Con La Que Yo Con Viví Y Que Hubiera Estaba Peleando Pero Todavía No No Entiendes Pero Sientes Que No Tenieron Tu Lugar Artísticamente Y También Económicamente Hablando Claro Las Dos Partes Porque Los Cuatro Yo Sé Que Se Vendían Por Una Buena Cifra Los Cuatro Sacaban Contratos Fuertes Bueno Imagina De Estos Contratos Yo No Voy En 0 1 100 Muchas Muchas Vez La Gente Dicen No Porque Te dejaste Endulzana No No Me Dejaste Endulzana Los Oídos Están Enferma En la Cabeza Tú Es que Me Dicen Eso Bien Si Oído La Gente No Oír Las Cosas No Porque Te Dijeron Que No Me Dijeron Nada Yo No Fui Porque Porque Al Estaba Viviendo Las Cosas ¿Me Entiendes Estaba Viendo Día Día Con Mi Familia Tal Vez Y Se Día No Cuanto Más Que Va A La Situción ¿Me Entiendes? Yo Tenía A Mi Sija Pequeña A De A A De Inteligente Hicimos Cosas Grandes Hicimos Cosas Grandes Sería Hipócrita Decirse Que Todo Luce No Mentira Pero Si Pues Igual Yo Soy De Lo Que Un Tornillo Con Tornillo Que Falta En Un Vehículo Después Cualquiera Se Pueden matar Es Es Que Todas Las Piezas En Un Momento Terminado Son Fundamentales Importantes ¿Me Entiendes? No Si Por AOV Te Lo Planteo Así No No Por Parte De Jorge Junior Pero Quizá Por Parte De Un Empresario Grande Les Ofrece A Todos Ustedes Juntarse Para Hacer Una Gira De Conciertos Una Gira De Presentaciones Internacionalmente ¿Tú Lo Aceptarías? Yo Mira Yo Si He 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 No Tienes 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 X Situaciones Que Hagan Pasado Ahora Mismo No Es Tienes 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 Es Un Negocio Y Uno Tiene Que Ver Los Contras Si Me Dicen No Hermano Hay Tanto El Contrato Este Papá Yo No Me Contrato Y Si Me Sirve Yo Lo Hago Porque Realmente Yo No Tengo Nada En Contra De Nadie Simplemente Que Yo Cogí Mi Camino A Tu Salida De Los Cuatro Te Ofrecieron Por Ahí Alguna Otra Propuesta O Tu Estabas Con La Idea De Hacer Tu Carrera Solista Mi Hermano Yo Después De Lo Que Yo Decidí Que No Iba A Hacer Nada O Saco Adelante O Me Pongo A Ander Fan Porque Realmente Me Tienes Lo Que Esta Súper 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 Complicado Súper Que Difícil Por Lo Lo Para Mí Que He Vivido Tanto Que He Vivido Tantas Cosas A Lo Me Que No Sabe Que No Sabe Como Que No Ve Lo Entiendes Yo Prefiero Antes Que Estaba Un Contrato Y Con Un Preso Que Un Salario Que Mediamete Es Lo Tuyo Sea O No Sea Digo Bueno Ahora Si Pero De Lo Contrario Que Tienes Uno Que Estaba Pagar El Corazón Pagar La Vida Para Que No Así No Yo Decía Tuve Propuesta No Te Puedes Mentir Tuve Propuesta Pero Dije Que No Hoy 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 Hablando Más Acá Hablando Ya De Tu Carrera Ya Como Solista Que Proyección Tienes Mi hermano La Proyección Mía Es Música Seguir Haciendo Música 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 Hay un Dicho Que dice Que Persevera Triunfa Triunfa Ya Nosotros Triunfamos Como los Cuatro Yo Triunfí Como los Cuatro Y Igual Veras Un Fue Como Nuestra Porque Lo Lo Vivo Lo Espreso Y Lo Logro A mi Me gustaba Esto De Los Cuatro Pero Era una Cosa Como Que Tu Te Matabas Cantando Y Junior Acotaba Jorge Junior Acotaba Eso Ahí No Va Pero Los Cuatro Ojo Que El Tipo Rapeaba Muy Bien Pero En la Parte Del Desarrollo De La Letra Era Casi Siempre Eras Tú El Que Desarrollaba La Letra Y El Acotaba No Y Diré Lo Que Siento Con Todo Cariño Y En ti Pensaré Mira El Dice Estuvo Hablando Lo que yo Estaba Jugando El Estaba Haciendo Música Estaba Haciendo No se Más De ¿Me De T Metropolitan to Me P T Y esto, esto, desde la parte económica, esto lo estoy diciendo ahora porque con las mismas cosas que han dicho personas por ahí que no tienen que decir, ¿me entienden? Entonces yo tengo también el derecho a defenderme. Y por eso, estas cosas no, porque los hombres están hablando de eso, pero que me tocaba y ya. Me fui, ¿por qué? Porque en las primeras entrevistas estaban bien claras las cosas, como vos decías, caballero, me fui, por qué decidíme, por qué decidí hacer mi carrera, más nada. Porque nadie tiene que saber qué es lo que pasa internamente con otros pacientes, ¿me entiendes? A veces las mismas personas no se dan cuenta de eso, que es lo mismo con los que ponen la ONU en la precisión de decir las cosas como son. Si yo te pregunto ahorita, ya lo más actual de lo tuyo, ¿con qué artista? Cerrando un poco ya el tema de los cuatro, ¿no? Cerrando un poco ya el tema de los cuatro, para que ya... No, Jordan va a decir, me han invitado a una entrevista para hablar de los cuatro, vamos, no hermano, yo quiero hablar. No, 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 porque hacer... Es mi pasando, eso no es mi pasado, que tengo que estar viviéndolo, actualmente de tus días en el presente. Ya, bueno, me molesta, normal, son cosas que te hay que hablarlo normal porque es así, te voy a decir el acto. hoy, mañana dentro de 15 años, la gente siempre va a decirme, hermano, canta historia de tus hijos, canta tú de que vas canta cuando haga placer en los conciertos ¿por qué? porque son canciones que marcaron épocas, que marcaron géneros que revolucionaron toda una industria musical, y son canciones que siempre voy a tener que ver a cuesta, hermano, siempre voy a tener que ver a cuesta, hoy, mañana pasado, la pasada entonces, ¿qué te quiero decir con eso? que siempre voy a hacer de los cuatro, porque ya la palabra que me dice claro me gusta cómo ves estas cosas de la manera que lo ves, ¿con qué artista te gustaría grabar? por ejemplo, una colaboración que no hayas hecho, puede ser salsero, puede ser no salsero, puede ser reggaetonero, timbero hermano, ahora mismo, todo en un proceso mental de medida, de cambio mental, no sé si te ha pasado que ahora mismo no tengo un artista para decirte así o que yo quizá no tengo si yo quizá hablar con fulano o quizá hablar con vendán nada, hermano yo estoy en un momento de mi vida que lo único que necesito es sentirme bien conmigo mismo ¿lo entiendes? yo voy a darte una una palabra, puede ser el nombre de un país, de una agrupación de un cantante, de una persona X y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza puede ser una frase, puede ser una palabra Perú Casa Charanga Habanera Compañeros Gente de Zona Gente de Zona Fama Chimpún Callao Chimpún Callao Victoria Batule Batule Proctón Jorge Junior Oja, yo en el día de hoy ¿sabes? No Se me vienen tantas cosas a la cabeza, hermano ¿Qué quieres, hermano? Rabero Vaya Cuéntanos ya qué es lo próximo que viene lo que estás trabajando Bueno, ahora mismo estoy promocionando una razón que hice aquí lo hice aquí en un minuto de la productora y la terminada de producir en Cuba yo cambié la producción la terminada de producir se llama Agarete es una canción de reparto pero un reparto de otra cosa otra línea después de esta canción vamos a sacar una canción con Mauwe está muy buena la canción te la estoy recomendando desde ahora después tengo pensado hacer una canción con Will Day que está muy buena también tengo un proyecto de grabar la voz de hecho y un tema que vamos a grabar con el Jordi por eso es paso a paso poco a poco se va desarrollando poco a poco claro con qué artistas tú has compartido en cartelera en un concierto mi hermano mira yo compartí cartelera con Farruto se llama con la hecha super buena me gustó verlo que trabaja en el vivo con Dariyaki también ese tipo de una bestia también en vivo me gustó mira Osuna Osuna nos invitó a los vuelos aquí aquí en Perú al backstage estuvimos atrás de su concierto acá también cerrando la entrevista gracias por tu tiempo gracias por por todo te agradezco mucho este programa llega también gracias a ROT instalaciones y servicios especialistas en todo lo que son servicios generales trabajo de pintura instalaciones eléctricas y nada hermano bendiciones para ti para tu familia lo mejor para ti siempre algunas palabras para el público la gente que te sigue a la gente que a la gente que nos pierde que estamos haciendo música a ustedes todos los días por ustedes y para ustedes ustedes saben si hagan órgano en su si hagan mi Instagram arroba no 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 oficial en Facebook como no no la melodía y en Youtube como no no la melodía ustedes saben esto todo contenido tenérico que está pinchando por ustedes te lo quieren arriba en el pecho y a la mica dice a la derecha y a la izquierda y en los ojos arriba y en el pecho adelante y que a 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 Esa es la sufrida Esa es la sufrida Esa es la sufrida Azul Y a la Jerez Y a la izquierda Y a la sufrida Gracias para Yo me encuentro Para tener Gracias para Gracias para